Música Por el que confundirme no puedo estar Que me voy a salir a mi barba Por el que me diste un bajo lugar Por su lado me desplazaron Que el rey social no olvide quedar Más por el baño de la cancorda Que siempre me recalquen El amor y el dinero Que se voy a salir a mi barba El lugar lo he perdido Quiero a nadie que no me voy a ayudar La mamá ya me fue Música Dame tu mano Si me quieren me regresar Música 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 Me van a tener un poco que recoyo Por el que a mi guerra me he vuelto mal Música Y eso es para esa manía Música Música Y así no pienso ver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro, no lo veo Me voy a morir en mi lleno No voy a tocar sin riesgo Y jugar no he perdido Y no quiero a nadie que no te voy a tocar La batalla me fue Yo tuyo, dame tu mano Si me quieres regresar